Todas las entidades, el Poder Legislativo, el Poder Executivo, y el Poder Judicial, y aquí como la Fiscalía de la Nación, he hablado, a nombre de las instituciones. Entonces, como que va a sonar como que... no lo vería conveniente ahora, no sé, ¿tú qué opinas? No, sí, pero, o sea, mañana va a salir el programa de Mirados Meira. Ya. Y lo que queremos es que... Mirados me dice, tienes que preparar una especie para que él salga, yo, Edwin Oviedo. Ay, ya, 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 ya te entiendo. Y ahí la va a preguntar, ¿sabes? ¿No? Claro. Ya, para poder destacar... El nombre de los emergentes. Claro. Está bien. Entonces, el nombre de todos los provincianos del Perú, siente que le hacemos... Personajes destacables de provincianos que están, digamos, jugando en varios campos de la actividad humana, digamos, ¿no? La empresa, la banca, la empresa, el comercio, la industria, el legislativo, el ejecutivo. Es una especie de pluralidad, y si me meterían a mí, ¿no? Ahí pasa un diólogo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Pero a mí solo... No, no, no. Sí. Lo que queremos es que no estuviera en la vida. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo ahorita estoy en una reunión. Sí, no. Te generé una hora. Claro, me lo pide, porque mañana a las 7 va a salir de él. Ya. Por favor, por favor, escúchame. Hermano. Mándale en WhatsApp qué es lo que realmente quiere Nostami a mi lado, porque yo no lo imprese. Pinch, me no sé cómo llaman. Pinch, no es el puente político. ¡Ja, ja, ja! No es el puente. Ya. El puente. Por eso dice, el lenguaje es aseano, ¿qué es lo que quiere? ¿Sobre qué materia quiere? Yo al toque te conozco. ¿Cómo Eruín debería salir, no? El representante de todos los provincianos. Ah, ya, ya. Ya. Como un hombre exitoso, ¿no? Claro. Que está primero como empresario, ¿no? Y esa capacidad empresarial, el líder, el dirigente, lo ha trasladado a fútbol peruano y le están dando buenos resultados. Claro. Es decir, la federación tiene que manejarse como una empresa, como yo, siempre postulado el Poder Judicial tiene que manejarse como una empresa. Claro. ¿No?